Música Que bueno que siguen con nosotros aquí en su programa Rutas y Rincones Y esta es una de las secciones favoritas Precisamente porque en República Dominicana es el mediodía Hora del almuerzo Nos vamos con nuestra ruta gastronómica Y nuestra compañera Bianca Abreu Que se encuentra desde Barbecue Barangril Vamos a ver lo nuevo que nos ofrecen Sobre todo este concepto tan chulo Aquí en la ciudad capital en República Dominicana Adelante Bianca Música Música Muchísimas gracias amigos de Rutas y Rincones Estamos en su sección Ruta Gastronómica Esta es una sección maravillosa porque estamos visitando lugares diferentes Lugares que yo sé que a ustedes amigos televidentes les va a encantar Como siempre agradecer esta transmisión a través de Telecentro Canal 13 Para toda la República Dominicana Y también para los Estados Unidos a través de Dominican View Y también a través de Super Canal HD Así que un beso muy grande a toda la gente que nos sintoniza Por allá todos nuestros hermanos dominicanos y extranjeros Estamos en esta ruta gastronómica en un nuevo concepto Un restaurante muy especial que acaba de ser inaugurado Precisamente tenemos una persona que nos va a hablar de todo lo que es el concepto de Barbecue Con nosotros Charlo Rosa quien es encargada de Mercadeo y Relaciones Públicas de Barbecue Muchas gracias Charlo estamos como en nuestra casa Así es Bianca muchísimas gracias por estar con nosotros Nosotros más que felices de recibirlos aquí hoy día Para presentarles nuestro nuevo concepto de este restaurante Barbecue Que no es solamente carnes como su nombre lo dice Sino también tenemos la mejor comida española que pueden probar en la ciudad Eso te iba a mencionar que precisamente mucha gente está buscando lo light Y en la ciudad de Santo Domingo pudiéramos decir que han proliferado Hay muchos restaurantes de carnes a la parrilla Con este concepto de que uno va y las sirve ¿Cuál es la diferenciación de Barbecue a esos otros restaurantes? Bueno actualmente como pueden ver Tenemos nuestra exhibición de carnes Que las personas que estén interesadas, que tengan gustos más atrevidos Y quieran ver los cortes que se les dan Tenemos la exhibición, el que quiera puede pasar a nuestro exhibidor Seleccionar su corte de carne El que no pues sencillamente viene se sienta en su mesa Y nuestros meseros con mucho amor les atenderán También tenemos el concepto de la comida española Quisimos fusionar estas dos cocinas para tener más variedad para nuestros clientes Que quieran degustar no solamente de la carne como tú mencionas Las personas que están más fit y que buscan este tipo de comida Sino también la comida española que aquí es excelente Pero me dicen Charlo que en Barbecue también complacen los paladares Porque he visto, estuve buscando en las redes sociales que ustedes complacen a los clientes ¿Es eso cierto? ¿Qué también podemos hacer? ¿Son ustedes tan atrevidos? Como dices Bianca aquí, claro que sí Siempre tratamos de complacer a nuestros clientes Recientemente tuvimos un cliente que estaba deseoso de comerse una pasta a la marinera E inmediatamente procedimos y se la preparamos Aquí tenemos para lo que quieran Cualquier cosa que ustedes gusten Nosotros estamos abiertos a preparárselas ¡Gracias por ver el video! Pero muy bien Charlo porque uno a veces quiere como algo Y este es un lugar, el lugar se siente muy acogedor también Precisamente parte de la oferta que ustedes tienen es a salones Según tengo entendido para hacer diferentes tipos de actividades Cuéntanos un poquito cuáles son los salones que tienen Para qué tipo de actividades y la cantidad de personas para que la gente sepa Claro que sí, actualmente tenemos dos salones disponibles Tenemos un salón de conferencia en el cual caben aproximadamente unas tres personas Bien cómodas y también tenemos un salón ya para eventos más grandes En el cual caben aproximadamente unas 40 personas Y lo tenemos disponible para baby shower, reuniones, familiares, de trabajo Tenemos mucha variedad aquí en el restaurante para complacer a nuestros clientes Pero hay un área verde bellísima A mí me encanta esa área verde que sirve como para cumpleaños Y diferentes tipos de actividades un poquito como más frescas Cuéntame de esa área hermosísima También quisimos tener un área exterior En el cual las personas que quieran ser un poco más ligeras, relajadas Tienen la opción de esta parte Es bien amplia Es favorable para los niños Las personas cuando salen con sus niños un domingo en la tarde El espacio se presta para muchísimas cosas También para cumpleaños lo podríamos tener disponible Tenemos, ese es el área que, una de las áreas que más ha gustado aquí en el restaurante Nosotros estamos en compañía de Dos Delicias A mí me encanta, señores, la sangría Pero aquí como que la hacen de forma especial Carlos, yo quiero que tú me expliques de esta sangría Y cuáles otras bebidas así especiales podemos conseguir en barbecue Aquí tenemos una gran variedad de bebidas Como tú dices, la sangría aquí es lo más buscado A nuestros clientes le fascina la sangría de aquí También tenemos todo tipo de tragos Tenemos margaritas, mojitos Tenemos vinos, como puedes ver Tenemos una gran variedad de vinos Tenemos todo lo que el cliente quiera Aquí lo puede conseguir en barbecue En cuanto a bebida, comida y todo lo demás ¡Gracias! Está dando el olorcito, Charlo Ya viene por ahí Me dicen que está llegando una muestra De lo que ustedes pueden conseguir aquí en barbecue y restaurante Aquí tenemos ¡Wow! Señores, mire ¡Ay, Dios mío! Pero un plato Un plato bellísimo Vamos a ponerlo por aquí Para ver, Dios mío, qué es lo que han traído por aquí Charlo, cuéntanos de este plato Gracias Tenemos aquí uno de nuestros cortes Esto es ribeye a la parrilla Con vegetales también al grill Y nuestra salsita chimichurri Para condimentar la carne Esto se ve, señores, y tiene un olor espectacular Yo creo que voy a dejar Voy a soltar el micrófono Para la envidia de todos los que estamos aquí Detrás de cámara En producción Hay muchos clientes Se siente un ambiente muy bueno Mucha gente degustando todos los platos Así que agradecemos muchísimo, Charlo Todas estas valiosas informaciones Ya en la parte final de la entrevista Una exhortación final A todos los amigos televidentes De Rutas y Rincones Aquí en la sección Ruta Gastronómica Bianca, la invitación queda abierta Para todos tus televidentes A que se pasen por aquí por Barbecue Y conozcan nuestra gran variedad Que tenemos para ellos Tanto en la carne a la parrilla Nuestros diferentes cortes También como en la comida española Y nuestras diferentes bebidas Estamos ubicados en la calle Plaza La Trinitaria número 3 En El Millón Estamos justo detrás del Parque de la Núñez de Cáceres Y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales En Facebook como Barbecue En Instagram como Barbecue RD Y en Twitter también Barbecue RD Muchísimas gracias por venir a estar con nosotros esta noche Y nada, la invitación queda abierta Para que pasen cuando gusten Estamos abiertos también De martes a jueves De 12 del mediodía a 11 de la noche Y los viernes, sábado y domingo De 12 a 12 Horario corrido Excelente, muchísimas gracias Charlo Yo voy a soltar el teléfono Tengo que probar, tengo que comer un poquito Esto es de dieta, señores Esto es espectacular Así que con el permiso de Charlo Y también de ustedes, amigos televidentes Voy a degustar un poco de este maravilloso plato Aquí en Barbecue Restaurante Continuamos con más de Rutas y Rincones Aquí en su Ruta Gastronómica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!